¡Hola a todos! ¡Estáis viendo un calamar cualquiera en Super Mario Sunshine, episodio 18! ¡Ay, cuánto tiempo hacía que no estábamos por aquí, verdad? Pero no habíamos dejado la serie, por supuesto que no. Vamos a continuar. A ver si me acuerdo. Aquí tenemos que ir. El parque le quedan dos, así que tenemos que irnos al parque. De acuerdo. ¡Vamos a tope! Al parque se llegaba con el cañón, si no recuerdo mal. Vamos a ver. ¡Ja! Vale. Yo creo que sí. No estoy muy seguro. A ver. Sí, efectivamente. ¡Vámonos al parque! Y nos toca en esta ocasión Mario oscuro. No se rinde. Hombre, es que si se rinde pues el juego ya se acaba. A ver. Y en concreto están hablando de... Bueno, hay que entrar al parque para saberlo. ¡Vámonos! ¡Ay, cuánto tiempo hacía que no venía yo por aquí! A las paradisíacas playas. ¡Ah, sin más! Sin más. ¡Au! A ver. Mario oscuro. No corras, macho. Que es un rollo. ¡Ah, qué pro, eh! Bueno, justo. No sé. Tenía que hablar. A ver. Ahí. Vale. Arriba. ¡Arriba! El plátano en medio. Vamos a ver. Tío, ¿qué pasa aquí? A ver, muchacho. Ahora. Me están empezando a mosquear un poco. Vale. Ven aquí. Es raro porque estas misiones suelen llevar... Eh... A algo, pero... No estoy muy seguro de que puede ser en esta situación. A ver. ¡Ay, por favor, qué pesado! A ver. Por allí va. ¡Vamos! ¿Ya está? ¡Ah, esto te lo guardo! Vaya tontería de misión de relleno. Una tontería de misión de relleno. Bueno, pues nada. Al Sunshine gratis no se le dice nada. ¡Hala, vente conmigo! Sí, sí, por supuesto. Bueno, pues entonces solo nos queda un Sunshine en la... En el parque. Vamos para allá. La verdad es que no entiendo algunas de las misiones de relleno de este juego. Pero bueno. Es un gran clásico o algo. A ver. Concretamente los globos de la montaña rusa... Vamos a ver si a Nintendo se le ocurrió algo o van a poner más relleno. Sí, sí, sí. El parque es precioso. ¡Vamos para allá! ¡Yubi! Menudas llagas debe tener este hombre en la barriga, por cierto. Venga. ¡Ajá! Vale, hay que subirse a la montaña rusa. Sí, yo creo que sí. Bueno, un poco de variedad. Pues vamos allá. A ver. A ver si me acuerdo por allí. Vamos arriba. ¡Eh, señor! Tú todavía no eres bastante mayor para esto. Nos vamos. ¿Me lo dices a mí? ¿Estás hablando conmigo? Pepi, ¿tienes miedo? Yo no soy tu padre. Esta gente habla muy raro. Sí, ya sé que hablaban entre sí. Pero así tenía gracia. A tope. ¿En serio? Vaya ritmazo. No me había montado una de estas desde ahora una caracola. No es por nada, caballero. Pero sigue siéndolo usted. Pero bueno. Mírale qué ritmo, macho. Sí, señor. Le va en la sangre. ¡A mi Dios, señor! ¡Hony! Yo he venido a la gran reapertura de la montaña rusa. La novedad es que un juego de cohetes reventa, globos. ¿Quieres probarlo? Atento que los globos no son nada peligrosos. Tuverás explosiones, pero realmente no son peligrosas. Por si acaso no apuntes a ningún ciudadano y se ves fragmentos o, mejor dicho, miembros sex... Saccionados de alguno de ellos, pues la vista gorda. Eh... No, 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 no. Pues vale. Muy bien. Ala. A disparar a los globos antes de tres vueltas. Si doy a algún ciudadano es su culpa. Uy, vale. No me acordaba de esto. Ya sé cómo funciona. Vamos a topping. A tope. ¡Ese es para ti! Los globos tienen cara. ¡Ole! ¡Ole! ¡Combo Mambo! A ver. A ver, esto tiene pinta de combo Mambo. ¡Dios! Lo que no sé es cómo, porque no veo nada. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Saska! Bueno, he dado a uno al menos. Vale. Vamos más coeticos. Vale. A ver ese de allí. Ahí tienes. Vale. Más o menos. A ver. In your face. And in your face. Vale. A ver, más. Esto es de hacia arriba. Vale. Esto es una vuelta, si no me equivoco. Tengo otras dos, así que... Va, la cosa bien. Vale. Vamos, dame otro cohete. Ahí tienes. Joder, tío. A ver si voy a fallarle todos. Bueno. Pues nada. Aquí estoy dando una vuelta en el cañón móvil este. Mega poco peligroso. Muy recomendable para los niños ese. ¡Mata a tu padre! ¡Yay, al fin! A ver. A ver qué te parece esto. No es por nada, pero yo soy baby poser y me enfadaba un poco. No sé. Llamadme quisquilloso. ¡Ah! A ver. Ahí. No, fallé. A ver ahí. Bueno, aún no le he dado. Algo salgo. A ver. Este. Vale. Vale, vale, vale. Va bien la cosa. ¡Ah! Dios. Ese se ha ido a parla. ¡Ah! A ver qué te parece esto. Vale. A ver ahí. Creo que no he dado a nadie. Esta es la última vuelta, me parece. Así que afinemos puntería. No así, porque así no. Pero así sí. ¡Sí! Venga. Va, que solo quedan dos globos. Que están ahí al fondo. ¡Vamos, vamos, vamos! Dame más. Dame más misilacos. Venga, a ver. ¡Yee! Ahí tienes. Ahí creo que te me ha dado a un niño. Pero bueno. Son bajas colaterales. ¡Ah! ¡Ah, Dios! ¡Ah! Nada. No hay manera. ¡Venga, vamos! Ahí. A ver. A ver. A ver. Ahí tienes. Vale, le he dado a la pista. Magnífico. No voy a ganar. O lo que es lo mismo. Voy a perder. ¡Va, venga! ¡Va, venga! Va. Con ese misil. Así con esta puntería no hago nada, desde luego. ¡Ahí estás! ¡En el último momento! ¡Wee! Joder. Madre mía, ha sido tenso, eh. Eh, he ganado. ¿Qué? ¿Qué pasa? No entiendo. ¡Lo regalaste! Como veis, hemos vuelto a poner los globos. Así que ya sabes. Si quieres jugar otra vez, vuelve. Ah, vale. Digo, ¿hay que tener que hacerlo otra vez? ¿O algo? ¿Se ha bugueado el juego? No. Sí, sí. Ya volveré. ¡Nunca! ¡Yee! Bueno, pues lista también el parque. El parque, mamá mía, está listo. Así que nos vamos a la playa Paradiso. Y si no recuerdo mal, tiene que estar aquí arriba, en la tubería. Vamos a verlo. A ver. Era por allá. Ahí arriba. Pues venga. Vamos, ahí. Vale, me pasa un pelín de largo, pero no pasa nada. Bien, vamos a ver qué tal nos va en el ataque de Megarraya. Esto ya lo habíamos visto en otro episodio, pero esta vez nos lo vamos a pasar, que ya va tocando. ¡Ah, qué maravilla de playa! Y qué asco. Bueno. Ay, mi hermano, te está estrizando con todas estas barras en la playa, men. No te preocupes, yo te lo limpio. Te está estrizando. Cuando asolvió lo más sencillo del mundo. Simplemente. Simplemente dale manguera. ¡Qué pasa! Yo soy hermano de Galamar, regreso. Me llamo de Galamar. El guanamar o de galabubano. Vale. No te he mentado. O no te he mentado. ¿Tú qué eres, hermano? Me está estrizándome. Me está estrizando. Bueno, basta ya, a ver Ese ha sido de estúpido Así que las manchas son eléctricas Un buen cambio Vamos a ver Si alguien me explica qué está pasando Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, hola 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 Yo por lo que veo Lo que es hotel en sí no hay Uy, perdón A ver, me subo aquí a algún momento Es decir, hotel lo que es hotel no... Ah, está ahí debajo Vale, vale, vale Claramente está debajo de la mancha A ver qué dice usted ¡Qué puesta de solta maravillosa! Estoy completamente de acuerdo Fijaros, esto es Nintendo GameCube año 2001 Ah, qué maravilla Bueno, vamos a seguir adelante A ver, esta gente que parece un pelín alterada Hola, ¿qué tal? Encime que esto es solo una pesadilla ¿Puedes salvarme? Dime que sí Pareces un chico muy dispuesto y capaz Escucha con la lampa Adiós, Dios mío Apareció una cosa Una cosa Una raya gigante tan fina como el papel Una silueta flotante Cubrió el terreno con lodo electrificado Qué espanto Claro, porque las rayas dan lodo electrificado De toda la vida Mi hotelito, mi hotel tan bonito Ha desaparecido ¿Qué he hecho yo para me hacer esto? ¿Por qué a mí? El personal está limpiando todo Pero mi rastro del hotel ¿Y ahora qué lo hago? No puedo estar aquí tocándome el ombligo Esto es una manera fina de Nintendo De decirlo Que todos sabemos lo que ha dicho en realidad ¡Ah! Que vuelve esa maligna criatura Haz algo Ah, no me acordaba yo de esto Es como una sombra blanca Es rarísimo Bueno, pues a ver si me acuerdo De qué es lo que había que hacer exactamente Sí, yo me imagino que será simplemente mojarla Porque en este juego ya sabemos que Ah, vale Sí, ya me acuerdo Es el generador de lag O de frames bajos Vale ¡Hala! Cuidado, 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 eh Cuidado, cuidado Vale Dios Madre mía ¡Ay! La rayita Que hace rayitas pequeñas Ven pa' acá Pa' acá Se veía venir, ¿no? A ver Bien, una menos Vale Ven aquí Vale Y tengo la sensación de que me persigue el resto Ahí viene una Quieto ahí ¡Hala! Si es una sombra en el suelo Venga, venga, venga Vamos a hacer sufrir al juego Vamos a tope Party hard Eso me recuerda que me estoy muriendo Sí, además bastante Vamos a ver Cómo arreglamos eso Party a tope Bien Vale Bien Vale Venga, un poco más Vale, a ver Mantitas Ahí vienen ¿En serio? Vamos ¡Tío! ¡No, no, no, no! Pero si ahí no había mancha Ay, Dios mío Se veía venir Bueno, venga, otra vez Vaya, o sea que este juego Tan pronto te deja una misión de relleno Como que te pone esto, ¿eh? Vaya, vaya Vaya, vaya Bueno, a ver Usted lo que necesita son exterminadores No un pintor O Limpiacosas Pues parece que tanto la paliza, ¿eh? Mira que eran sombricas en el suelo Os has dicho Ay, madre mía Vaya paliza Que tan pegado Era mentira Parecía mentira ¿Has visto esa pequeña cuando te ha empujado en el charco? Ay, que ha sido divertido Que te has muerto Vaya, pobrecito Vale, vamos a ver Es que estrategia tampoco tiene Porque no estoy a salvo en ninguna parte Es una sombra Como veis pasa por encima de la palmera incluso Así que es cuestión de simplemente Atacar Tututututu ¿Y dónde tendrá? Vale A ver Que venga mana por mí Vale Vale Eh Eh Dios A ver Ahí Por aquí tengo más espacio Vale Vamos, vamos Venir a por mí Bueno, voy yo Venir aquí Vamos Bien Había otra mantilla por aquí No la veo Venga, hombre Si eso no quema Vale Dios Otra vez me van a dar una paliza De verdad Aquí De verdad A ver Vamos a salvar Ah, claro Ahí debajo No me pueden dar Aquí debajo No llegan Ah, muy inteligente A estas alturas Vale Ok A ver Con cuidado No No Ahí Vale Vamos a ver Eso sí No pienso limpiar Eh Que conste Vale Au Están dividiendo De verdad Te has dado cuenta Tú solo Madre mía La caldía En la playa A ver Vamos a despejar Un poco Así Ahí viene No Ahí Dios No de a ninguna De verdad No No, 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 no Ahí Vale Vale Ok Tío ¿En serio? Vamos a por vida No, no, no Venga Va En el agua Tampoco parece Que me pueden dar Lo cual es lógico Sí Sí que pueden Sí A ver Ahí Eso es Vale Bueno Un poco más Vamos al otro bar Joder Las mantas rayas Esta sombra Macho Madre mía A ver Menos mal que no tienen volumen Que si no ya Olvídate Eh Si ya no quedan casi ¿No? A ver esta Ven aquí Hoy le he dado Qué pro Vale Vale Eh Por ahí va otra Vamos Para cazar mantillas Estas Bueno Pues venga Au Ven aquí Mantarra ya Madre mía La que están montando Ven aquí guapa ¿A quién es la mantarra ya más? Cabrona Venid aquí Ven cuchi cuchi Que no te voy a hacer nada Ven aquí Bien Vale Bueno Van quedando menos Vale Oh Combo de cuatro ¿Qué les pasa? No me he enterado Si vienen mejor Esto es como una oleada zombie Vale ¿Quién más? Si, si No, no Au Vale Pero cuantas hay macho En serio En serio Pues si era en serio Si Ay Parece que se está poniendo serio esto Vamos a ver Si no me cabreo bastante más A ver No me lo puedo creer macho Las mantarrayas estas Mando una paliza Que no te creas tú Que Venga va Si, si, si Muy bien Si, si, si Ay si Que interesante Ay, ay, ay Como me importa todo Ay que importancia Le doy a todo Si Vamos a ver Se han vuelto rosas Y eso es lo que ha provocado Mi perdición fundamentalmente Vamos a ver Si lo resolvemos Se han ido todos Os habéis fijado también, ¿no? Mucho tu hotel Pero a la primera de cambio Te has pirado Vale Vamos a despejar esto un poco A ver aquí Que tal se nos da Vamos, vamos Ah Quieto ahí Dios, 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 Dios Vamos, vamos, vamos Ala, ¿dónde vas? Ala, ¿dónde vas? Bueno, eh, bueno, bueno Qué abusones, macho ¿Tú te crees que es normal? A ver Tengo que ir A un hotel rápido Bueno, a un Tenderete Ya me entendéis Ahí Vale Ala, de vuelta Toma, toma Toma, toma Toma Eh Eh, no os paséis ni un pelo, eh No, te tires encima, hombre Que es una mala idea En serio Ahí No, con este No, con este Dios Vale Ahí Ok Vale Vale Tú, tú, tú Tranquila Tranquilita Vale Bueno, estamos a punto Pero yo creo que esto va bien Te están persiguiendo todas Efectivamente Vale Eso debe ser que solo quedan pequeñajas Así que En teoría Lo debería ser más sencillo Vale A esto le falta un minimapa, ¿no? Bueno O una escopeta Lo peor de todo es que no vienen directas Van haciendo Un recorrido un poco aleatorio Eso es lo peor de todo Vale Vamos Vale, vale, vale Epa Vale Pero cuantas más Está bien, ¿no? Vale ¿Dónde más? Ahí Vale Vale Ay, ya está Vale Ala, venga Hasta luego Vale Bueno, este es el hotel Hotel Delfino ¿Dónde te ponemos el culo? Me refiero a la cartera Bueno, venga, va Total que ya Anda Pero si es el hotel Vuelve a estar en su sitio No entiendo nada Joder, tronco Tío, esta gente es un normal ¿Esa es una broma? Alguien me lo explique Porque ¿Cómo? Que alguien Que lo explique Pero ya Tú eres idiota también Claro, como os habéis ido todos Echando leches Pues nada Fantástico Eres la repira Un verdadero héroe Estaba empezando a ponerme nervioso Pero lo lograste Todavía no me lo creo Ya Sí Que nadie le preocupe Mi estado de salud Que estoy muy bien Por cierto ¿Os habéis fijado, no? Tenéis un problema de diseño O así importante Que voy a saber yo, ¿no? Solo soy el pringao Pero bueno Ahí está Y nada Vamos a dejar aquí este episodio Donde al final Hemos conseguido Un par de sunshine Con la tontería Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Un saludo Y hasta luego Chau